Hola chicos, estamos haciendo un nuevo video para el canal En este video les voy a mostrar Mis juguetes de la infancia Infancia me refiero a que Cuando tenia 2 o 3 años Mis primeros juguetes cuando era mas chico No me creo grande porque recien tengo 11 años Y de infancia Me refiero de 5 para abajo O de esa edad Así que, bueno Vamos a partir También les quiero dar un saludo Antes de empezar el video a mi prima Isabela Mi prima Sofía A quien mas A mi prima Nay, a la Nani Y al Benja Saludos Benja Y a todos mis primos A todos, así que vamos a empezar Con el video Bueno chicos, acá En mi En mi, en mi, en mi En mi, en mi, en mi Acá esta mi, mi cuestión De mi, 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 mi muerda, ok Y al final Están algunos juguetes De cuando te era chico Este juguete Lo tuve Eh, hace poquito igual Hace como 2 años Este es el Spiderman Un Spiderman De este, como la Nani Acá tenemos un Mastil Que igual es, este es hace mucho tiempo Que, que retengo Es muy bueno Muy bacán Yo altamente comía mucho con este Lo guardé acá Lo guardé acá Lo guardé acá de la revista Bueno, acá lo voy a dejar Acá tenemos uno Que creo que lo Que lo tuve cuando tenía 6 años Este, 5 Me lo regaló Me lo regaló mi tía La mamá de la Isabela Me lo regaló Muy buen Muy bacán Yo estaba muy feliz Este, siempre lo ocupaba Como el monstruo Este lo regaló mi papá Este sí que es Hace mucho tiempo Este lo tuve Hace un montón de tiempo Y esta Acá le falta Una cuestión de esta Y este Es muy flexible Muy raro Este Desde mucho tiempo Este es como También como los 6 años Cuando tuve ese El de allá Este es como Es como Como en ese tiempo Lo tuve Tenemos una cuestión Acá Que se aprieta Pero no Lo puedo sacar Ahora Que si no Voy a dejar Lo en barras Y acá está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a rayar Miren Acá Se le abre la ala Acá habla No sé si tendrá pila No, no tendrá pila O acecho Perdón Porque este lo tiraba La arena Lo tiraba el agua La silla Muchas cosas A este A este bus La y yo Que a mi Personalmente Es mucho De mi infancia Porque A mi me gustó Toda historia Y lo tenía Desde muy pequeño Como a los 2 años 2 3 Y Finalizando De los juguetes De acá Tengo Spider-Man Que este Lo tengo Hace Como Antes Antes que este Antes que este Pero este Está muy Lozano Este es muy bueno Es la pelea Que hicimos Este es muy lindo A mi me encantaba Me encanta Y lo tengo Ahí de recuerdo Este creo Que es el primer Spider-Man Porque miren Así Ahora no es Está bien Chévere Y nada Eso Para que vean Que soy fan Después De me tengo Uno de estos Uno de estos Esto Y pues nada más Estos son mis juguetes De la infancia Y también este Mira Este Mario Bros Es que antes Me gustaba Mario Antes me gustaba Mucho Mario Y Con mi amigo Y con la mamá De mi amigo Y con mi mamá Fuimos al mall Y fuimos a Weplay A una tienda del mall Del mall de Viña Y vimos este Y yo lo quise Comprar Mi mamá Lo regaló Porque a mi amigo Le gustaba Mario Y porque estaba Muy en la situación Yo también quise Un Mario Y él le compré Un otro personaje De Mario Y este El que yo me compré Cuando tenía Menos edad Cuando era Más chico Estos son mis juguetes Estos son mis juguetes De la infancia Que no lo ocupo Lo tengo ahí De decoraciones Ya subí un video Con este Y con este Pero por nada Bueno Ahora me voy a despedir Hasta acá el video Espero que les haya gustado Estos son mis juguetes De la infancia Espero que les haya encantado Que le den un like Que lo dejen Y un like Aprieten La manita esa Que está arriba O abajo del video Que se suscriban Que está Más bajito O a la derecha De el video Y nada Y espero que Estén bien Que se suscriban Que les haya gustado Mis juguetes Y yo me despido Chao